¿De volar o no hay? A ver. Amigos, excelente día. Hoy nos encontramos ya en el Hospital General de Palmar de Bravo, en el Hospital Integral. Y bueno, recuerden que es el último día de vacunación y es muy, muy importante su asistencia, dado que lamentablemente no ha habido gran asistencia de personas en estos dos días pasados. Entonces es importante que vengan ustedes rapidísimo a vacunarse. No es posible que de repente pues tengamos que estarles rogando, inclusive las autoridades del hospital que dicen, bueno, pues es que a veces dejan otras cosas por otros compromisos, piden permiso, dejan de ir a trabajar. Y cómo es posible que para su salud no sea lo mismo. Y yo pienso que sí tienen razón, porque a veces nos tienen que estar dando una, dos, tres oportunidades para ver nuestra salud. Y por qué lo digo de esta manera, porque lamentablemente en nuestro municipio ya estamos contando con diferentes contagios y lo peor de todo es que es en jóvenes, en personas jóvenes que ya están contagiadas. Y de verdad que es lamentable que teniendo pues ya aquí pues seguramente un escudo muy, muy bueno para protegernos de esta enfermedad, pues todavía no así estamos como debe de ser. Así es que la invitación sigue para todos los que faltan. Bueno, pues vengan, hoy encontrarán un poquito más de gente porque creo que la mayoría que trabaja y tiene algunos asuntos, pues hoy se vinieron rápido a tomar su vacuna. Se encontrarán un poquito más de gente, pero eso no quiere decir que no los estén atendiendo rápido. La verdad es que sí los están atendiendo rápido. Y bueno, ya saben que de por sí en la mañana se junta un poquito más. Está la afluencia aquí, afortunadamente, varias personas que las están atendiendo rapidísimo. Yo desde el momento que llegué veo que están pasa y pasa y pasa. Así es de que por favor, aquí está personal del DIF también apoyándolos con su documentación para que todo esté en completo orden. Recuerden, recuerden que hoy tenemos registros gratis allá en nuestras instalaciones, en la 2 Sur 910. A todas las personas que no hayan sacado su registro, lo pueden hacer de una forma gratuita. Nosotros estamos dándoles la atención, el servicio allá en nuestro domicilio. Está atrásito del Oxxo para la gente que ya me conoce, para la que no, pues está en la 2 Sur 910. Denle la vuelta a toda la calle del Oxxo y encontrarán una casa azul con puerta blanca. Ahí pueden tocar, está marcada con la 2 Sur 910. Ahí está mi esposito haciendo el servicio, la labor de sacarle su registro a cada una de las personas que lo requiera. Que digan, es que yo no lo saqué, es que no sé qué. Si necesitan el CURP también se lo piden ahí, sacarán también su CURP, su reimpresión del registro. Si necesitan alguna copia que necesiten, pues de una vez ahí va a ser totalmente gratis para que no tengan pretexto de que porque me faltó el registro no pude venir. Vale, entonces un saludito a toda la gente y espero que compartan esta información para que más gente la pueda ver. Porque es importante que vengan a tomar su vacuna, que vengan a la aplicación de su vacuna. Ya que, bueno, nos reportan las autoridades de salud que ha venido muy poquita gente. Ha venido muy poquita gente a vacunarse. Recuerden que pueden venir si es la primera vez y tiene 60 años, puedes venir. Si es la primera vez y tiene 50 a más años, pueden venir. Ahí ya van saliendo los primeros vacunados. Ahí ya van saliendo los primeros. Así es de que esto está fluyendo muy rápido. Venga, necesita formarse y de verdad debemos de cuidarnos. Porque se viene una muy, muy fea nueva ola de contagios. Entonces, ¿qué más queremos? Y ya nos los trajeron hasta acá casi, casi peladito y en la boca. Así que es muy importante que venga a tomar su segunda dosis. Que lo haga de una manera eficaz, rápida, con gusto. Que vengan, que no tengan miedo porque hay muchas personas que de repente tienen miedo a la vacuna. Y déjenme decirles que de verdad yo no sé si le tienen más miedo a un piquetito que a la enfermedad. Que a perder la vida, pues ahogándose, ¿no? De verdad que sentir que te falta el aire, yo creo que eso es más desesperante. Así es de que aguantémonos un poquito, seamos bien machos. Y pues venir, venir aquí a vacunarse. Y bueno, pues por ahí vemos que ha estado ya llegando gente. Por ahí vemos ya a la secretaria general que acaba de llegar. Y pues que también le va a tocar formarse hasta la fila, ¿verdad? Y pero pues eso no, no es lo, ningún problema. Yo creo que ahorita lo importante es que llegue la gente, que se formen. Y que todo marche como debe de ser. Así es que los invitamos a que... Saludos a toda la gente que se está conectando. Por favor compartan esta información para que más gente la pueda ver. Y bueno, pues así está la afluencia de gente. Vamos a ver todas las personas que están con la primera y la segunda dosis. Estamos de este lado la segunda dosis, donde a mi derecha. Y de la primera dosis la verdad es que es donde hay más gente. A lo cual pues agradezco mucho que la gente haya llegado. Buenos días. A toda la gente que le toca ponerse la segunda dosis, les decimos que se vengan rapidísimo. Porque está pasando la fila derechito. Bueno, no hay formados, no hay cola. Los de la segunda dosis les urge venir. Les urge llegar o vaya, es necesario que acudan. Ahorita que no hay nada de fila. La fila que está a mi izquierda es para la primera dosis. De los que no se han puesto ninguna vacuna. De hecho vemos a personas mayores que no se la han puesto. Pues bueno, no hay problema. Es la oportunidad de ponérsela. Pero no esperemos hasta el último momento. No esperemos a que va a venir otra jornada. Ahí me la pongo después. ¿Qué esperan para ponérsela? De verdad que se pueden enfermar y lamentar. Hay personas de otros municipios que nos piden, nos preguntan que si pueden venir de otros municipios. Porque en sus municipios no ha llegado la vacuna. Inclusive personal, gente que está en el estado de Puebla. No ha llegado ni siquiera, perdón, en la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla no ha llegado la vacuna. Y ahorita que nosotros la tenemos aquí en nuestro municipio. Que de alguna manera somos privilegiados. Que la tenemos, pues deberíamos de venir. Mando un saludo a Tunis Varillas. También a Gabriel Monterrosas. Y cuando, ah, dije vacaciones. Yo no dije vacaciones. Gabriel Monterrosas. Ah, seguramente en el, en el, este, en el encabezado, ¿verdad? Alguna, algún error de dedo. Perdón, vamos a ver, vamos, lo voy a revisar. ¿No avisaron en la pura hija, pa? Está es muy sexual. Vamos a ver. Pero sí, gracias, gracias por, por checar. Voy a, voy a revisar el encabezado. A ver, vamos a ver. Ah, sí, es cierto. Dice vacaciones. Jeje. La idea fue vacunación. Pero ya saben, aquí el, el, el autocorrector. Que hace lo que quiere. Dejándome ahí en ridículo. Gracias, gracias por la observación. Ya, ya lo arreglamos. Gracias, Gabriel. Y también, Eli Monterrosa. Sandra de Buenos Días, Rosy. ¿Hasta qué hora van a estar vacunando el día de hoy? Hasta las dos de la tarde. Es más, yo les diría que hasta las doce. Para que ya vengan rápido. Porque de verdad es muy importante. Un saludo a mi cuñada Luz Montero. A Pedro Palacios Abad también. Un saludo a Óscar Isidro Pérez. A mi hermano Issa Climona Lupita Flores. A mi hermana Alejandra Barrientos. A Meli Monterrosas. Ale Fernández también. Un saludo. Luisa Abad. Esmeralda. A Riola. Ángeles Tinoco también. Un saludo especial para ustedes. Y bueno, pues decirles que se vengan. Que están atendiendo rapidísimamente. Rapidísimo, rapidísimo. A todos los de segunda dosis. Es más, no hay fila. Están esperando a que vengan. Tienen que venir. Porque también a veces no abren los frascos. Hasta que tienen el cupo completo. De las dosis necesarias. Entonces. Necesita pasar inmediatamente. Por favor. Venir a su segunda dosis. Porque no hay nada de gente. Esto es en la segunda dosis. En la primera sí. Pero la verdad es que están pasando. Rapidísimo. Luis Vélez también un saludo. Les voy a hacer. Un paneo por aquí. Para que vean. A la gente que está viniendo. Y les recuerdo que estamos. Dando registros gratis. Ahí en nuestro domicilio. En Dos Sur 910. Llega a Loxo. Le da la vuelta a la manzana de Loxo. Y va a encontrar una casa azul. Le da la vuelta completamente. Para que no haya pierde. Estamos en la Dos Sur 910. Ahí estamos haciendo los registros gratis. Solamente tiene que llevar su CURP. O su credencial del lector. Para poderle tramitar. Si gusta también el CURP. Si es lo que le hace falta. Asistan para que. Pues les podamos ayudar con el servicio. Y vengan a vacunarse. Ayer hubo una persona que afortunadamente nos solicitó la ayuda. Pero lo que me causó mucha sorpresa y pues reacción. Reacción emocional es que me dijo. Es que entré a trabajar. Y en mi trabajo me mandaron. Porque fue. Es obligatorio. Si no me iban a despedir. O sea te tienen que obligar. A venirte. A vacunar. Sabiendo que es tu obligación. Por tu salud. De verdad. Hagamos más conciencia. Cuidemos a los demás. Ha habido muertos aquí en nuestro municipio. Actualmente por la enfermedad. Aunque se han vacunado. Lamentablemente. Se han infectado. Entonces. Esto es porque los jóvenes. Pues son más resistentes. Pero si pegan el virus cañón. A la gente más vulnerable. A la gente enferma. A la gente mayor. Hay niños. Hay bebés. Ya infectados. Que esperamos. Para venir. Y hacer más grande. Este escudo protector. De verdad. Que es muy importante. José Fernández. Dice. Disculpa. A partir de los cuantos años. Es 30 años ahorita. De 30 para arriba. De 30 para arriba. Lula. MB. Saludos. Meli Monterrosa. Saludos. Rosy. Gracias por la información. Y por la labor social. Que haces. Para que la gente. Concientice. Que la única forma. De controlar la situación. De los contagios. Es la vacuna. Así es. Y está disponible. Ahora. Exactamente. Ahorita. Está disponible. Vénganse. Y es muy importante. Que. Pues que lleguen. Que lleguen aquí. Y que. Se apliquen la vacuna. Recuerden. Que toda la gente. Que viene a la segunda dosis. Está pasando directamente. Porque no hay gente. Vénganse ya. Aprovechen el día. Recuerden. Que hoy. Se irán. A las 2 de la tarde. Vénganse. Rapidísimo. Por favor. A tomar. Su segunda dosis. Y los de primera dosis. Pues sí. Esperarán un rato. Pero. Es indispensable. Y también. Bueno. Pues si pudieron venir. Los días anteriores. Yo creo que. Que hubieran pasado. Más rápido. Me imagino. Entonces. Pues bueno. Un saludo. A toda la gente. Que nos está viendo. Por favor. Compartan la información. Díganle a sus vecinos. Oye. Ya tienes tu registro. Ayúdenlos a registrarse. Y si no. Mándenlos a mi casa. Ahí los vamos a estar registrando. Y pues lo importante. Es que. Que cumplamos. Por favor. A toda esa gente. Que tiene miedo. Pues ya. Por ahí. Amárrense bien. Los pantalones. No sé. Estoy a veces. Casi segura. Que al rato. Va a haber más gente. En las fiestas. Que aquí. Para vacunarse. Entonces. Pues hagan conciencia. Vamos a hacer conciencia. De todo esto. Los esperamos. Esperamos. Su asistencia. Si alguien. Tiene ahorita. Alguna duda. Pues por favor. Hacerla llegar. Para tratar. De resolverle. Sus dudas. Y bueno. Yo también. Estaré transmitiendo. Vamos a ver. Que hay allá. En Coacnopala. Y les recuerdo. Pues aprovechen. Compartan esta información. Ayúdenme. Porque bueno. Para. Para hacer esas transmisiones. Mis traslados de gasolina. Internet. Del equipo que yo compro. Pilas. Todo lo que utilizo. El dejar a mi bebé. Créanme. Que nadie me da un quinto. Yo lo hago con mucho gusto. Para informarles. Pero no digan. Ay pues. Le pagan. No sé qué. No me pagan ni un peso. Por hacer estas. Transmisiones. Es una labor social. Que hago. Para que ustedes. Estén informados. Para que vengan. Sí. Porque me gusta. Lo hago con mucho gusto. Pero no digan. Ay pues. Allí está. Porque está ganando. Los miles de pesos. No es cierto. Este. Esta. La labor. Es gratis. Entonces. Sí. Necesitamos que. Pues. Que aprovechen. Que compartan. Que me ayuden a compartir. Que hagan esa labor social. También conmigo. De compartir la información. Si no la quieren compartir. En su Facebook. O en sus redes. Pues. Compartanla. De boca en boca. Lo importante. Es que nos. Nosotros estemos protegidos. Contra el COVID. Y la mejor manera. Ahorita. Es vacunarnos. Así es de que. Ya termino. Esta. Esta transmisión. Mandándole saludos. Ignacio Ramírez. Gordillo. A Isabel Monterrosas. A Rafael Tellez. Que dice. Saludos. Desde el hospital. Del Issste. Puebla. El Covitario del Issste. Dice. Ya se empieza a llenar. Y el área de pediatría. COVID. También. Ya se encuentra lleno. Ya ven. Personas que. Personal que está. Allá en el Issste. Nos está diciendo. Que regresan. Los contagios. Que se vuelven. A llenar los hospitales. Por COVID. Así es que. Por favor. Aprovechen. Y vénganse. Vénganse a vacunar. Hola Rosy. Y después de los. De 30. ¿Qué edad sigue? Bueno. Pues seguirá. Los de 18. En adelante. Pero esperamos. Información. Esperamos a que lleguen. No se. No nos dan información. Hasta que ya es un hecho. Que llega la vacuna. Es cuando nos dan información. Así es de que. Pues les comento. Que también. Tengan paciencia. Mari Morales. Saludos. Y José Fernández. Sí. Claro. Que tiene 54. Sí. Si es la primera dosis. Que se venga. Que se venga. Que se forme en la fila de primera dosis. Que es la más grande. Ahorita. Pero. Que es importante. Que venga. Digo. A veces perdemos más tiempo. En otras cosas. Y ahorita. No perder un poco de tiempo. En nuestra salud. Creo que. Que no. No se vale. Entonces. Aprovechen. Vénganse. José Fernández. Entra. Entra como primera dosis. No hay ningún problema. Y bueno. Pues yo. Los dejo. Los dejo. Y. Me despido. Voy. Voy. A. Cuacnopalampara. A ver. Cómo se. Cómo estamos allá. Soy su amiga. Rosy Barrientos. Hasta la próxima.